Buenas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, estoy aquí y sé lo que estáis pensando Y sí, estoy secuestrado, estoy secuestrado Pero bueno, no pasa nada, eso es lo de menos Porque yo secuestro y todo Vengo aquí a colgar mi vídeo de ASMR Y sí, tengo bastante frío donde estoy ahora Y por eso llevo el gorrito El gorrito de marras, ¿vale? Bueno, pues el vídeo de hoy Va a ser como una de esas charlas Que tienes con un colega o con un amigo Sobre las películas, series, videojuegos Libros, etcétera, ¿vale? Que habéis visto últimamente Y tal, ¿no? Entonces, pues bueno Pues yo os voy a comentar un poco sobre Mi ocio, digamos, en el mes de marzo Y nada, las cosillas que he visto Que he jugado y tal Por si os sirve de algo También la opinión y algún punto de vista Y bueno, no solo eso También, pues mira, si os relaja y tal Pues estupendo Bueno, espero que os relaje, ¿vale? Voy a empezar Voy a empezar hablando De las series que he visto este mes En marzo En marzo solo he visto una serie, ¿vale? Una serie que se llama Estamos muertos No, se llama así, sí Vale, esta serie Es una serie surcoreana De zombies Y a ver La serie, digamos, que Empieza, para mi gusto Empieza muy floja Luego remonta muchísimo Y luego acaba muy floja Para mi gusto Entonces, pues A ver No es una serie que Que yo vería de nuevo La verdad Solo hay una temporada Si saliera una segunda Quizás la vería Pero porque Con quien vi la serie Pues nos entretuvimos mucho Viéndola, nos reímos mucho Pero no porque sea Especialmente interesante La verdad Yo solo en casa Creo que no la vería Porque deja un poco Que desear Y tiene ciertas conclusiones Que no terminan de Convencerme Pero bueno Y bueno, acabo de decir Que la idea que tienen De los zombies Es Tiene algún matiz Original La serie tiene Algunos giros Que son muy chulos Muy interesantes Pero Hay otras cosas Que parecen obvias Y que no las hacen O hay ciertos problemas De fondo Que no tienen en cuenta Siendo Como una especie De serie De supervivencia ¿No? Cosas básicas ¿No? Pero bueno En general Está entretenida No la recomiendo Pero Pero bueno Para echar el rato Con alguien Puede estar bien Mientras la comentáis Sin tomaros La demasiado en serio La verdad Bueno En marzo He visto Solamente Un par de películas Solo un par He visto De Batman ¿Vale? Que es el Batman De Edward Norton Es un Batman Es Batman es como Como crepúsculo Pero Como justo al revés No También hay Hombres animalitos ¿No? Está El hombre borciélago El pingüino Es como Como si fuera Una versión un poco Un poco Locos ¿No? De De Crepúsculo ¿No? Pero A ver Batman está chula Porque Es una buena película ¿Vale? Porque Está bastante entretenida Edward Norton Me da la sensación De que Como que Siempre está De resaca Y Está el pobre Un poco Triste Incluso Para ser Batman Que Batman De por sí Un poco triste O es que No lo he hecho Con el gorro Bueno Más o menos Eso entonces Incluso Para ser Batman ¿No? Es una película De poca acción Sobre todo Es Digamos La La versión Más Policiaca O Investigadora De De Batman Y está Bastante bien Porque A ver Acabo de decir Que yo Durante toda La película Realmente Estuve Haciendo Comentarios Con la persona Con la que Vi la película Pero Pero está Muy bien Está Muy bien Me pareció Que en algún Punto Se me empezó A hacer Pesada Porque la película Creo que Dura 3 horas Y Hubo Algunos Giros Que ya eran Ya como que Me enteraba Menos Porque quería Que se acabase Un poco La verdad Lo reconoco Pero bueno Está bien Y creo que no Le he sacado Todo el partido A la película Porque tenía que haberla Visto Más atento Pero Pero ya te digo Me gustó Si eres fan De Batman Yo creo que Es una buena Película Para ver Y después Otra que he visto Es Vivarium Vivarium Me flipo Vivarium Me encantó Es una película De una De una pareja ¿Vale? Que Que llevan A un barrio Un barrio De nueva Construcción Entonces Están vendiendo Todas las viviendas Las casas Y tal ¿Y qué pasa? Que este barrio Es muy Muy Extraño Es Super Distópico Entonces Entonces La película Trata De cómo Esta pareja Vive en el barrio Digamos Va de eso No quiero decir Nada más Para no hacer Spoiler Pero Es una de estas Películas Que Te plantean Una situación Muy extraña Que no es A priori No es realista Pero que bueno Te hace pensar Durante la película ¿No? El que está pasando Exactamente Cómo reaccionarías tú Etcétera Y a mí ese tipo De películas Son mis favoritas Las que me hacen pensar En algo O plantearme algo Y Vivarium Está en Netflix Y la podéis ver Y yo personalmente La recomiendo Mucho Me encanta Yo me la recomendaría A mí mismo La verdad Bueno Pues esas son Las pelis Que he visto Este mes Viene más flojo Porque este mes No he leído Ningún libro No he jugado Ninguna partida De error Bueno Hay ciertas cosas Que no he hecho Porque no me ha dado lugar Pero Pero bueno Aunque venga Más cortito Yo traigo aquí Mis recomendaciones Y Y Cómo me han parecido Las cosas Y me han gustado Si no Así que Que bueno Vamos ahora Con Con el tema De De videojuegos ¿Vale? Videojuegos Me he pasado Tres videojuegos Este mes Y he probado Otros cuantos Que ahora comento ¿Vale? Los tres juegos Que me he pasado Uno es El Journey O Journey No sé exactamente Cómo se pronuncia Si eres Quizás si eres Un angloparlante Americano Es distinto A si eres Un angloparlante Inglés ¿No? Entonces pues Journey Vale Vamos a llamarlo así Lo he subido al canal Está el juego Íntegro Subido Es un gameplay Súper 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 Relajante De una hora y media Si os apetece Verlo Es Es un gameplay Con el juego El juego Visualmente Muy bonito Y Y bueno Yo O sea Es con mi voz De fondo Susurrando Y haciendo algunos sonidos Y tal Y eso dura Más o menos Una hora y media Me dura A mí el juego Y bueno El juego Mucha gente Yo había visto Que lo había vendido Como algo muy Introspectivo Algo Muy No sé cómo decirte Es como Un viaje A tu mundo interior Y bueno Lo jugué Y la verdad Que era Muy distinto A lo que me esperaba A mí el juego Me Me dio mucho sueño Me dio muchísimo sueño Porque No pasa nada Especialmente Digamos Excitante Vale Y Y la musiquita Que tiene Los gráficos Que tiene Es como todo Muy cómodo De ver Muy chulo Y me entraba Muchísimo sueño Jugándolo Así que Hacerte Hacerte Bastante Con el Con el Juego De ASMR Y bueno A mí Johnny La verdad No me Bueno En realidad Me impresiona En el vídeo Pero no es Que me gustas Especialmente Me parece Una experiencia Que está Curiosa Pero Es de estos Bueno Todas las obras Artísticas Depende Depende Mucho De cuando Las consumas No es Lo mismo Que veas Una película En un momento Concreto De tu vida A que la veas En otro Más feliz O más triste O lo que sea Y hay veces Que la obra Artística Hayas en videojuego Películas Series Cuadros Una cultura Lo que tú quieras Según Tu estado De ánimo O el momento De tu vida Te puede impactar Muchísimo Y cambiarte La vida O Que pase Indiferente Pues Yo creo que Este juego Le pasa Exactamente Eso Tiene ese Doble filo Que es un poco Peligroso Para mí Fue más bien Indiferente Fue simplemente Un juego Que estaba Cómodo Y curioso Porque es muy distinto A los demás Pero Pero sin más Sin embargo Sé que hay mucha gente A la que le ha Cambiado Muchas cosas Bueno Yarny Es un juego Que me he pasado Pero también Me he pasado Days Gone Que es un juego Un videojuego Que originalmente Era de Playstation Pero ahora está En PD también Y Es un juego De zombies ¿Vale? Es un juego De zombies En un mundo En el que hace Dos años Salieron los zombies Y Y el juego En el momento En que salió Hace Porque ese juego Salió hace Un par de años O tres Por ahí Y el momento En el que salió Fue súper criticado Porque tenía Muchos fallos Tenía cosas Que te impedían Seguir jugando Tenía Iba Tenía bajadas De frames O sea Que había fragmentos En los que el juego Iba más lento Y Y entonces Pues la prensa Le puso muy mala nota ¿No? Y yo sinceramente Lo juzgué Porque en su día Me dio curiosidad Pero esperaba Que no fuese A ser muy bueno ¿No? Sin embargo Lo he jugado Y quizá Porque la versión De PC Ya está Con todos los fallos Arreglados O lo que sea Pero el juego Me ha encantado O sea Me ha parecido Increíble Yo para que acabe Un videojuego Ya me tiene que encantar Y este juego Es súper largo Súper largo Te estoy diciendo Que quizá Me ha durado 50 horas Y aún así No me he cansado Del juego Que eso para mí Es rarísimo Pero el juego Está súper bien Súper entretenido Te cuento una historia Que la historia No es que te vuele la cabeza Pero Todos los giros Que tiene Son interesantes Al menos Para mí Después Se le ha acusado Al protagonista De ser muy plano O muy típico Y sinceramente Creo Que no es así Creo que Todos los personajes Tienen una evolución En el juego Y que Y que Tiene una evolución Muy justificada Y muy buena Para mi forma De verlo Vale Pero Sobre todo Pienso Que el juego Te toma Como una persona Adulta Por lo menos Como un niño ¿No? Sabes Ni como Ni como alguien Que se vaya Digamos A Impresionar Rápidamente ¿No? Sino que Te trata Un poco más adulto Que muchos videojuegos Pican De ser como Demasiado Para todos los públicos Este no Este pretende Ser más crudo Más serio Más realista Con la situación Y yo personalmente Lo agradezco Creo que es algo Que le hace ganar Mucho Y ya te digo A mí Me encantó Sinceramente Lo recomiendo Porque además Creo que es Un juego Que te tiene Enganchado Y que Yo creo que Prácticamente A cualquier A cualquier persona Que le guste El juego De zombies Le va a gustar El juego Es muy Bueno Y creo que Tiene Una fama Muy Desmerecida Creo que se merece Estar como Mucho más Arriba En el En el Imaginario Popular En fin Qué Bonita Tengo La cara Cabe de decir Cada vez La tengo Más limpia Pero bueno Pensamientos Egocéntricos Aparte Aparte Del Journey Del Discon También Me he pasado Que nunca Lo había jugado Dark Souls Remastered Yo no había jugado A los Dark Souls Bueno Jugué hace Muchísimos años Al uno Pero jugué Muy pocos minutos Y me pareció Muy cutre Y lo quité Pero Con esto De que ha salido Ahora El Denry Que es de los mismos Creadores Y ha tenido Tan buena nota Decidí darle Una oportunidad A Dark Souls Me llevó Muchísimas horas Pero he de decir Que es un juego Que me ha Encantado Absolutamente Que siempre He pensado Que la fama Que tenía Era Muy sobrevalorada Y Que Tras jugarlo Me he podido Meter De pleno En el mundo De Dark Souls Y me resulta Algo muy nuevo Algo que Que pocas veces Se ha visto Algo parecido ¿No? O sea Es muy genuino Es original Como cuenta Las cosas Como cuenta Las cosas Como Como Te dejas solo En el mundo Realmente He sentido Que vivía De verdad Una aventura No sabía Que me iba A encontrar No sabía Que había En ningún sitio No sabía Cómo avanzar Muchas veces Y he sentido Que realmente Exploraba Algo Y que Y que Y que era Parte de un Todo En lo que yo No era el protagonista Sino que yo Intentaba Hacer Cosas Pero No tenía Ninguna facilidad Para ello Sino que Mi vida era tan cruda Como la del resto De gente Que había allí Y que me intentaba Matar Y que yo mataba ¿No? Y creo que Y creo que Bueno Yo estaba pasando Una moto Y lo iba a pausar Pero se ha ido Y creo que Muy pocos juegos En mi vida Me han hecho Tener esa sensación Esa sensación De que estoy viviendo Una aventura De verdad Me parece Increíble Y lo Consiguen Súper Súper bien Y de verdad Lo recomiendo Muchísimo Que no os eche atrás Visualmente Que Bueno El remaster La verdad Está bastante Bien visualmente Pero bueno Que no os eche atrás Todo Todo esto De la dificultad Porque en realidad Sé que siempre dicen Que es muy difícil Pero en realidad No lo es tanto Simplemente Tienes que Acostumbrarte A ese tipo de juegos Es como si nunca Has jugado Un plataforma Un juego Un plataforma Rollo Super Mario Y de repente Juegas A Super Mario Entonces claro Te parecerá difícil Porque no estás Nada acostumbrado No sabes Ni cómo se maneja Pero una vez Lo superas Y entiendes Las mecánicas Y tal Es Es increíble De verdad O sea Entiendo totalmente La fama Y creo que Está justificada Transmite Muchas cosas Muy buenas Ese juego Y realmente Creo que te da Una visión De ciertas cosas Yo por lo menos Lo veo así Y de verdad Totalmente Totalmente Recomendado Totalmente Bueno Esos son los tres juegos Que me he pasado En el mes de marzo Y ahora Os voy a decir Los juegos Que he jugado Pero que He dejado Vale Pues A ver Bueno Normalmente Hay muchos juegos Que no acabo Porque para yo acabarlo Tienen que Gustarme Super 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 Especialmente Porque hay tantas cosas A las que jugar Que realmente No quiero perder el tiempo Con algo que no me gusta O con algo que deja de interesarme Porque hay muchos juegos Que le he echado muchas horas Y cuando he dejado de interesarme Y de divertirme Lo he dejado Por eso le doy tanto mérito A los juegos que me paso Bueno Pues Los juegos que he jugado Son Uno que se llama Chris Tales O Chris Tales Un poco ese juego de palabras Y es como un juego De rol Con una estética Muy original Y un sistema de combate Que también es original Y bueno El juego A mi la verdad Que no es mi tipo de juego No es mi tipo de juego Pero si es cierto Que creo Que si lo miras Por YouTube Durante 30 minutos Si eres fan De ese tipo de juego Si o si Lo vas a querer pillar Porque es que La estética que tiene La forma de contar Las cosas Y el combate Son Todos esos elementos Son muy característicos Claro Que pasa Que si esos elementos No encajan mucho contigo Te echa un poco para atrás Que es lo que me pasó a mi No me interesó mucho Lo estuve probando un buen rato Pero no me terminó de convencer Vale Después Hay dos Que son Black Widow Recharge Y Centipide Recharge Estos son juegos Muy arcade Que básicamente Ahora no recuerdo Exactamente como era Pero Era como una pantalla En la que había Muchas luces Y eso Muy rápido Y entonces Simplemente tenía como Que esquivar balas Y dispararle a los enemigos Algo así Ah no 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 Era como una especie Si creo que si No recuerdo ahora Si era como una especie De arcanoid O algo así La verdad Pero Pero Está entretenido O sea es el típico juego Que para pasar el rato Y ya está ¿Sabes? Y ya está Porque Porque no Tampoco da para mucho más De si El pobrecito Pero bueno Ahí Él lo intenta Bueno Ellos Porque son dos juegos Vale También jugué Al saberpunk 2077 Este famoso juego Con tantos bugs Y la verdad El juego Está muy bien Me parece que está Súper bien Yo lo jugué Yo lo jugué en PC Me parece Me parece que está Súper Súper bien El juego Pero A mí me cansa un poco No es mi tipo de juego A ver Lo que he jugado Ahora que he jugado He visto Muchos bugs Pero ninguno Muy bloqueante Y está bastante bien Intentan que la ciudad Tenga vida Intentan que sea orgánico Muchas veces lo consiguen Muchas veces te crees La ciudad Pero Hay otras cosas Que te frenan Un poco ¿No? Y bueno A mí lo que me pasó Fue que O sea Lo que a mí me Me cansó mucho Es Los tiroteos Para mí No eran Muy satisfactorios Era satisfactorio Disparar Y los tiroteos En sí Sí Pero Eliminar enemigos Que tienen una barra de vida En un juego De disparos De ese tipo A mí Me saca mucho A mí me saca mucho Mucho Y sé que La historia principal Tenía buena pinta Me han dicho que es buena Las misiones secundarias Tienen buena pinta Me han dicho que La mayoría son buenas Pero Bueno A mí personalmente No me enganchó Y como sé que es un juego Relativamente largo En el sentido de que Tienen muchas misiones secundarias Muchas cosas que hacer Si no me engancha Me echan muy para atrás Es lo que me pasa Con los juegos largos Si los juegos largos No me enganchan mucho Me dan pereza Porque digo Joder Todavía me quedan Veinte horas Para pasármelo Pues mira De igual Y lo abandono También probé El King's Bounty 2 Tengo que decir Que me esperaba Otra cosa del juego La verdad Porque este juego Es Yo me esperaba Que fuera como Heroes of Meat and Magic Pero Es un mix Entre el Heroes of Meat and Magic Y Algo muy de Narrativo De aventura Pero poco ¿Sabes? Este tipo de aventuras Que en realidad Parece más Un Walking Simulator Que una aventura Que es como una aventura Demasiado encorsetada Para mi gusto No me termina No me terminó De convencer Se me esperaba Un juego Muy distinto Y la verdad Creo que es que No me había pillado En una buena época Para jugar A eso Porque es que Me apetecía Cero jugarlo Cuando me di cuenta De cómo era el juego Se me quedó La gana Muy rápido Le di una oportunidad La probé un poco Pero No Me quedo con el Heroes of Meat and Magic Porque me parece que Potencia mucho más La parte buena Del juego Que son los combates Y la gestión del castillo Y tal Aquí no me No me termina De convencer Cómo gestiona Tu héroe Pero lleva Una tropa Pero No No me termina De gustar La verdad Bueno También jugué A Warhammer Age of Sigmar Storm Ground Este juego Me flipó Muchísimo Es un juego De rol Por turnos Por cierto Kings 22 También es un juego De rol por turnos En los combates Y Cuando no estás En los combates Es Como un Walking Simulator Vitaminado Y eso Es el Warhammer Que acabo de decir Es Un juego De rol Por turnos Pero es Rollo XCOM Entre muchas comillas Y qué pasa Con él Pues Que Es Además Un rock Like Es decir Tú juegas Y cuando Te matan Pues Vuelves A empezar Con lo que has ganado O sea Con los premios Que ha ganado Volve a empezar Más fuerte Que antes Y los mapas Se generan Aleatoriamente Y la verdad El juego Es Súper Súper Bueno Si eres fan De la estrategia Por turnos O Si eres fan De Warhammer O Si eres fan De los Wargames O Si te gustan Los juegos De mesa Con muñequitos Recomiendo Totalmente Pero Totalmente Este juego O ser fan De los Rocklike Creo que Este juego Es Súper Súper Bueno Yo lo dejé De jugar Simplemente Porque ya Jugué Las Suficientes Horas Pero Es Súper Súper Bueno Y Lo Súper Recomiendo Me Me Encantó Me Encantó El siguiente Juego Es Project Zero Fatal Frame Este juego Va De que tú O sea Es como un survival Horror ¿Vale? Entonces va De que tú Estás Con una cámara De fotos ¿Vale? Entras en sitio Abandonado Y cosas así Y ahora Pues te atacan Los fantasmas Es todo lleno De fantasmas Y de cosas paranormales Entonces tú Con esa cámara De foto Que es un poco Especial Coges Y le haces Fotos A los fantasmas ¿Vale? El juego De miedo ¿Qué pasa? Que es un juego Muy antiguo Adaptado A la actualidad ¿Y qué pasa Con eso? Bueno En principio Pasan muchas cosas Pero la principal Aquí es Que se nota Demasiado Que es Hijo De su época Porque Lo ves Y de entrada Ya lo ves Obsoleto Pero es que Lo juegas Y lo notas Mucho Entonces O tienes Notalia Por ese juego O te van Bastante Los juegos Así más Antiguillos Que los juegos Así más Antiguillos Podrían ser Un género En sí mismo Porque Desde luego A mucha gente Le encantan Y a mí Muchas veces Me gustan Pero en este caso No me atraía Lo jugué Estuve jugando Creo que una hora Y algo Pero No me enganchó No me enganchó Y bueno Entonces pues Lo dejé Pero en su día Recuerdo que fue Bueno Cuando salió Pero creo que No ha envejecido Muy bien Y después Otro juego Que he probado Es el Metal Gear No el Metal Gear Solid O el Metal Gear Bueno el 1 O lo que sea No no El Metal Gear Un juego Que creo que Es de la NES O algo así Y claro Es el Metal Gear Pero antes De pasar A Playstation ¿No? Y Lo jugué Poco ¿Vale? No lo jugué Mucho Porque Los controles Son para chalear De comida Aparte No sé Quiero decir Ya llega Un momento En el que Estás acostumbrado A estar Acomodado Realmente A los juegos De ahora Y entonces Ese tipo de juego O te gusta Muchísimo O no Juegas La verdad Es que el juego Está muy entretenido O sea Entiendo muchísimo El éxito Está muy entretenido Y tal Pero Pero claro Yo no tengo La paciencia Para ponerme ahora A jugar a eso Que no me llama Demasiado la atención Yo nunca he jugado A la saga Metal Gear Solo he jugado Al 5 creo Y evidentemente No perdón Al 4 Evidentemente No me enteré De nada Porque No había jugado A los 3 anteriores Pero Pero Sin duda alguna Entiendo Que en su día Tuviera éxito Porque tenía Bastantes cosillas O sea Lo jugué Y tenía bastantes cosillas Y además Muy bien hechas Y muy entretenidas Pero claro Es otro que Digamos que El paso del tiempo No ha sido En balde Y bueno Hasta aquí Estos son Este mes Solo he visto Series, películas Y jugado a juego No me he ido Ningún libro Ni jugado Ninguna partida De rol Ni cosillas así Un poco más raras Ni juegos de mesa Nuevos Así que Que bueno Pues ya está Simplemente eso Y Así que Vamos a dejar El vídeo por aquí Espero que Te haya servido Alguna recomendación Espero que Te haya servido Para relajarte Para entretenerte Un rato aquí Charlando conmigo Y espero que Estés muy Muy bien Vale Te envío Un abrazo Y espero que Descanses Súper bien Vale Hasta luego Hasta luego